Apoya a ONU al nuevo presidente de Somalia. Llama a Ecuador a la Unión de América Latina para defender a migrantes. Propone Defensoría de Perú, medidas contra el trabajo infantil. Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamubio y le comento las siguientes notas. La misión de asistencia de la ONU en Somalia expresó su apoyo al nuevo presidente de ese país, Abdullai Farmajo, y afirmó que la comunidad internacional está lista para asistir la labor de su gobierno. El portavoz Josep Contreras dijo que luego de la elección presidencial, la misión trabajará con el mandatario para afrontar los grandes desafíos de Somalia en las áreas económica, política, humanitaria y seguridad. Contreras aseveró que los comicios realizados por la vía parlamentaria marcaron un hito en el país tras años de caos y guerra civil. Además, indicó que ayudará al nuevo gobierno a promover el proceso de construcción de un Estado, así como a consolidar la paz e impulsar el desarrollo del país. Guillaume Long, ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, hizo un llamado a los gobiernos de América Latina para que se unan a defender a las personas migrantes de las amenazas del presidente de Estados Unidos de deportar a los inmigrantes en ese país. El canciller consideró que es responsabilidad de América Latina unirse para proteger a las personas en situación de migración. El Comité Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en Perú aprobó la propuesta de la Defensoría del Pueblo, en el cual se concentran acciones para la erradicación del trabajo infantil realizado durante la noche, por ser este el de mayor riesgo para los niños y niñas que trabajan. La aplicación de la propuesta se iniciará con la identificación de los niños y niñas que realizan este tipo de trabajo. La ficha de identificación será elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática que aplicará por la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente con apoyo de la Policía Nacional del Perú. Luego de ello se realizarán visitas a sus domicilios siguiendo las experiencias del programa juntos a fin de sensibilizar a los padres, madres o tutores según los de a conocer el organismo. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias.